Hola amigos de YouTube, soy Megabyte139, y hoy les traigo un juego que quizá muchos ya conozcan, se llama Plants vs Zombies, es de PopCap Games. Está bastante entretenido. Es portable así que no necesitarán instalarlo en su PC. Solo basta con descomprimir el archivo rar y ejecutar plansvszombies.exe. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les dejo el link en la descripción del video, está alojado en Megaupload, pesa 60 megabytes. Gracias por ver mi video, adiós.